No porque me veas trompudo pienses que también soy puerco yo no me arrastro en el ojo yo en lo limpio me mantengo soy como dice el refrán cuando tú ya vas yo vengo yo no me arrastro en el ojo yo soy como el gavilán que siempre vuela a la altura los puercos no volarán tú atáscate que haya hilo y a mí no me busques más Música Música Yo no me arrastro en el ojo yo soy como el gavilán que siempre vuela a la altura los puercos no volarán tú atáscate que haya hilo y a mí no me busques más Música 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 Música